Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSet Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos del poderoso arsenal que equipa a los F-16 chilenos. Espero que les guste. Antes de comenzar haremos una breve reseña de cómo la Fuerza Aérea de Chile llegó a equiparse con tan poderosas aeronaves. Hay que recordar que en los años 90 Chile se encontraba en desventaja frente a la Fuerza Aérea del Perú, que desde mediados de los 80 contaba con aviones de combate de cuarta generación, siendo estos los Mirage 2000 PDP, agudizándose esta situación con la llegada de los cazas soviéticos MiG-29SV, que recibiría el Perú de Bielorrusia tras la superioridad mostrada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana en 1995 durante el conflicto del Cenepa. Frente a esta situación, la Fuerza Aérea de Chile sale a la búsqueda de un nuevo avión de combate que equipara a la institución frente a los desafíos venideros lanzándose de esta manera el proyecto Casa 2000, el que buscaba adquirir entre 60 a 80 aviones de combate, siendo evaluados el Mirage 2000-5 francés, el Haas 39 AB Gripen sueco y los F-18CD y F-16CD Block 50 norteamericanos, siendo finalmente estos últimos, como sabemos, los elegidos. Lamentablemente por cuestiones presupuestarias, solo 10 unidades fueron adquiridas, además de otras 36 unidades adquiridas de segunda mano en dos lotes a los Países Bajos, siendo grosso modo junto a los F-5 e F-Tigre III, en la actualidad los principales aviones de combate que equipan a la Fuerza Aérea de Chile. Hecha esta breve reseña, pasaremos a describir las principales armas que equipan a nuestros F-16. Como muchos sabrán, estos cazabombarderos son multirole, es decir, pueden realizar varias misiones según la configuración que reciban, contando para ello con una amplia panoplia de armas que son las que pasaremos a ver a continuación. Partiremos con los misiles aire-aire. Los F-16 chilenos en la actualidad son una de las aeronaves mejor dotadas en la región para tareas de combate aéreo. Esto se debe a que cuentan con misiles de corto y mediano alcance, resaltando aquí los AIM-120 C-7 AMRAAM de la compañía norteamericana Raytheon, de los que se recibieron 100 unidades entre el año 2013 y 2015. Estos misiles son considerados de mediano a largo alcance, alcanzando hasta los 120 kilómetros, siendo de guía de activo. Es decir, no necesitan ser iluminados por el radar del avión una vez lanzados, ya que poseen su propio radar. En la primera parte del lanzamiento, el misil utiliza guía inercial. Sin embargo, puede recibir actualizaciones del blanco por parte del avión lanzador o de alguna plataforma AWACS como los Sentry que posee la Fuerza Aérea de Chile. En la segunda etapa del lanzamiento, se activa el radar del misil, y este lo guía hasta alcanzar el blanco. En la actualidad, todos los F-16 de Chile poseen la capacidad de utilizar los AMRAAM, tanto los F-16 CD Block 50 como los F-16 AM, BM, MLU, T2 y T4. Para tareas de combate de corto alcance, los F-16 de Chile también poseen varias opciones, tales como los Python 4 y Python 5 de la compañía israelí Rafael, los que tienen la gracia de poder ser lanzados a través del casco del piloto, no teniendo la limitante del ángulo de disparo como en otras generaciones de misiles más antiguas. Estos misiles pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros. También los F-16 de Chile pueden utilizar opciones más tradicionales como los AIM-9M Sidewinder, misil que puede alcanzar hasta los 30 kilómetros. Ya mencionados los principales misiles para el combate aire-aire, pasaremos a ver el interesante arsenal de armas para misiones de ataque a blanco de superficie, comenzando con las bombas inteligentes que utilizan estos cazabombarderos. Partiremos con la JDAM o Joint Direct Attack Munition. Son bombas de precisión guiadas por GPS, las que en realidad se obtienen a través del acople de un kit, el que puede ser instalados en bombas de caída libre de propósito general, MK-82, MK-83 y MK-84. La Fuerza Aérea de Chile recibió cerca de 250 de estos kits en dos partidas, la primera en el año 2012 y la segunda en el año 2019. Otra bomba de precisión utilizada por nuestros F-16 son las poderosas Pubways II de la compañía Raytheon. Estas poseen guía láser y han sido ampliamente probadas en combate por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. También la FACH posee las modernas bombas israelíes Spice, las que tienen una guía por GPS y han sido también probadas en combate por las fuerzas de ese país desde el año 2003. Finalmente amigos, mencionaremos los misiles AGM-A-65 FIG Maverick, guiados por infrarrojos con un alcance máximo de 25 kilómetros. Estos han sido varias veces vistos en nuestros F-16 y también han sido probados en los turbohélices de ataque y entrenamiento a 29 Super Tucanos. Finalmente, mencionaremos las armas más clásicas de nuestros F-16, es decir, las bombas de caída libre MK82 de 500 libras, MK83 de 1000 libras y MK84 de 2000 libras, siendo todas estas de propósito general. Y obviamente, no podemos olvidar el clásico cañón rotativo M61-A1 Vulcan de 20 milímetros, el que es utilizado contra blancos terrestres y aéreos. Interesante, ¿verdad amigos? Sin dudas que nuestros F-16 son un sistema de armas plenamente vigente en la región y muy superior a lo que puedan presentar cualquiera de nuestros vecinos. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el arsenal de armas de los F-16 de la FACH. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un... ¡Cambio y fuera! ¡Suscríbete al canal!